Marimar, costelita soy, con mis abuelos creciendo... Sergio... Sergio... Lástimo que te siga queriendo tanto... ¡Ay, qué oportuna llegas, Brenda! Porque es bueno que sepas que voy a ausentarme por unos días de Valle Encantado No, 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 por favor, bella ¿Por qué no? ¿Acaso no es lo que Bernardo y tú querían? Ahora está de por medio el millonario San Genís, ¿no? ¿Y qué me importa a mí eso? Es muy poderoso, y amenazó a Bernardo con llevarlo a la ruina si no regresas al club No creo que Bernardo Duarte le tema a nadie, por muy poderoso que sea No es que le tema, sino que se vendría bajo la compra de los terrenos ¿Por qué no te haces rica de la noche a la mañana explotando el capricho de San Genís por ti? Porque soy una mujer decente No te hagas la santa Puedo ser un demonio, pero de un infierno distinto al tuyo Recuerda que el consorcio peligra si plantas a San Genís Pues le dejaré una explicación al millonario Y le aduarte que mi interés por el consorcio es tal Que no haré nada que lo ponga en peligro ¿Cuánto tiempo vas a estar fuera? No sé exactamente Entonces deja bien aclarada con San Genís Tu situación, la del consorcio y la de Bernardo La del consorcio sí, Brenda Esa es la única que me... Un ineludible deber familiar Me obliga a alejarme de Valle Encantado por unos días Supongo que no le será mucha molestia esperarme Pero si no fuera así, usted debe regresar a su país Me atrevo a rogarle Que considere el consorcio como algo mío Que tengo en mucha estima Con eso le pido que no haga nada por hundirlo Es el único capital de una muchacha huérfana Espero comprenderlo Altamente agradecida Bella El único capital de una muchacha huérfana ¿Y quién es esa huérfana? ¿Ella acaso?